han organizado varias de estas actividades. Quisiera que nos contara, Tequelin. Sí, Ernesto. Gracias a la Revolución Bolivariana, estos eventos excelentes que han venido ocurriendo de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez, no son protocolares solamente. O sea, antes eran eventos, por ejemplo, el 5 de julio era una cosa protocolar, en el Salón Elíptico, en la Asamblea Nacional, solamente. Gracias a la Revolución Bolivariana, el pueblo es partícipe y protagonista. Todos los eventos se diseñan, ok, para las delegaciones, esto que hemos diseñado para ellos, toda una agenda turística, cultural, en cinco ejes, ¿verdad? En el Guaraira Repano, ¿lo estamos viendo? Otra vez, aquí, mira. Ok, en el Guaraira Repano, el eje del Alba Caracas, el eje Mirador Boyacá, la rumba nocturna, el casco histórico, esto preparado para ellos, se les entrega, pero también se ha publicado en los medios, se ha dicho por todas partes en las comunidades para que participen. Entonces la gente se ha acodiado con las delegaciones. Desde el día martes han llegado más de mil personas inscritas en las delegaciones, en los 33 países y 15 organizaciones internacionales que se han inscrito para participar en la CAL, que se va a convertir en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ellos han sido invitados a todas estas actividades y han sido acompañados por el pueblo. Y eso ha permitido que todos lo vivamos, que todos lo sintamos, que esta gran alegría de lo que está pasando ya, estas reuniones que ya están ocurriendo con los documentos preparativos para que los presidentes y presidentas que nos visitan lo consideren y creen en este nuevo organismo, bueno, ha sido con el conocimiento y la participación de nuestro pueblo. Y nosotros manifestamos alegría, alegría. Caracas está alegre, es la capital de la revolución, está visitada por estas 33 delegaciones. ¿Se justifican los gastos que eso supone? Claro, porque además lo que hicimos fue adelantar la Navidad. Eran los gastos preparados por la alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, para recibir la Navidad. Y fueron adelantados desde el día 28 las calles, las principales avenidas de la ciudad se vistieron de Navidad. Le pregunto eso porque se escuchan voces desde el campo de la oposición que cuestionan las labores de ornato, los gastos de limpieza, y además aseguran que todo eso es nada más por donde pasa la novia, por donde van a pasar las delegaciones. Todas las actividades las diseñamos con los dos objetivos, por donde pasa la reina, como dice mi mamá, por donde pasa la reina y además en cada parroquia, actividades en cada parroquia donde todos los movimientos de la revolución participan en decoración de sus espacios, el espacio donde se van a hacer las celebraciones. O sea que como el 5 de julio hay actividad en la parroquia y en el centro de la ciudad, que no es de una sola persona y de una sola parroquia, es el centro de la ciudad, de todo el Distrito Capital. Y en eso pues nos venimos organizando, como venimos trabajando Jorge y todo su equipo, la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital, esta vez, igual que el 5 de julio, con la participación, pero como todas las manos adentro, de los ministros y las ministras. Hemos hecho un reparto, porque de verdad que la ciudad requiere de esta dedicación, hemos hecho un reparto a través de la Vicepresidencia de la República de todas las principales avenidas. Cada ministro y ministra tiene una parroquia de actividad durante todo el año, pero para este evento de la CELAC hemos entregado una avenida principal a cada uno. Y es así como tú ves a María Cristina en su avenida México, inspeccionando que las luces estén bien, que las aceras estén bien. Vemos a la ministra de Comercio, Mebe Tancur, en la avenida Casanova. Vemos al ministro de Transporte y Comunicaciones en todos los accesos, bueno ahora es transporte terrestre, en todos los accesos de las autopistas. Vemos al presidente de Cadivi y el del CENIAR hechos cargos de la Cota 1000. Y así cada uno siente, está su sede aquí en la capital y también siente la responsabilidad y el amor. Bueno, el ministro de Finanzas como ha decorado su edificio con las vallas informativas de Caracas, Caracas se siente solidaria, Caracas celebra las tradiciones e iluminado.